Bueno, en el marco de la convocatoria que está abierta desde diciembre y hasta el 3 de marzo nos sumamos a este encuentro de socialización de proyectos institucionales para la innovación educativa, aportando o generando un espacio para aclarar dudas y responder a consultas a los grupos de docentes que están elaborando seguramente sus propuestas de prácticas sociocomunitarias para el año 2023-2024. Esto como continuidad de las cuatro instancias anteriores de convocatoria que han tenido muy buena repercusión e impacto en la comunidad universitaria y que a mi modesto entender, esta convocatoria consolida o muestra una consolidación del proyecto a nivel institucional porque cuenta con el aval y el apoyo unánime del Consejo Superior de nuestra universidad. Si bien restan más de dos semanas para el cierre de la convocatoria, ¿cómo viene hasta ahora esta convocatoria? Hemos recibido numerosas consultas, como siempre, muchos docentes o muchos equipos que van a dar continuidad, que es a lo que se apuesta también, o sea que prácticas que ya se vienen implementando tengan la posibilidad de darle continuidad a los procesos en el ámbito de cada carrera y de cada asignatura y bueno, somos confiados o estamos confiando en que va a ser un número similar o superior a las prácticas que hemos tenido el año anterior y que siempre rondan los 50 proyectos, lo cual es muchísimo porque impacta en más de mil estudiantes que se involucran, más de 300 docentes en los procesos, unas 60 instituciones del medio, o sea, cada práctica tiene un impacto en la comunidad bastante interesante. Por último, profe, esta idea de prácticas sociocomunitarias en red, ¿cómo surge y cómo se está planteando y cómo se planificó? Esta es la segunda instancia que en las convocatorias de prácticas se incorpora la práctica en red y la intención es que avanzar sobre los procesos de integralidad de funciones en la universidad, o sea, vincular proyectos de extensión con proyectos académicos y proyectos de investigación. Entonces, cualquier práctica sociocomunitaria que articule con proyectos que institucionalmente ya estén aprobados, simplemente es la única exigencia que sea una articulación con proyectos aprobados a nivel de la universidad y lo que nosotros hacemos desde la Secretaría de Planeamiento es fomentar esa articulación generando apoyo económico con recursos para que esa articulación se pueda dar. Entonces, muchas veces hemos detectado, esto es producto detector que a veces en un territorio se llega con proyectos institucionales de distintas características, de investigación, de extensión, a veces dos proyectos de extensión y falta esa articulación que potenciaría o potencia los resultados y el impacto en ese ámbito. Y a esto apuntamos con las prácticas en red. En la última convocatoria tuvimos 12 proyectos de prácticas en red, que no es poco, y a su vez se pudieron implementar pandemia mediante, o sea que estamos muy ilusionados con que esto de las prácticas en red culmine tal vez en proyectos de redes universitarias, porque eso es, digamos, hoy por hoy lo fomentamos desde la práctica, pero creemos que para lograr la integralidad real tendríamos que tener institucionalmente la figura de redes que unen y que articulen proyectos ya sean de investigación, de extensión o académico.